Nos jugamos como nunca por el penúltimo programa del 92 Con vos, con Cris, con los chicos En un programa muy especial El último clip del año Se juegan Octavio y Romina contra Sebastián y Pamela Todos juntos vamos a brindar por este año que compartimos y por la noche buena Un jugate lleno de sorpresas y emociones Jugate conmigo, penúltimo programa Este jueves a las 6 de la tarde por TLP